One Piece Unlimited World Red ¿Qué tal? Por lo tanto, por lo tanto, te ayudaste a la construcción de la construcción de la ciudad. Me pidieron que busquen a la gente a la gente. Pero no hay gente que no encontré. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Super FUNADAIKU Vale, parece que tenemos que construir una taberna, la idea a Zorro le mola, ya sabéis que le gusta mucho darle al trinque. Así que bueno, construir en la posada, usa los objetos y el dinero que consigas para expandir las instalaciones de la ciudad. Sí, en el capítulo anterior ya vimos que recogíamos cosas rompiendo barriles y objetos así para mejorar la ciudad, ¿cierto? Elige expandir en la posada para construir fábricas, restaurantes y tabernas. Ok, pues bueno, vamos a investigar esto. Usa materiales, ta ta ta, vamos a ver. Abrir taberna, bloque de madera, requerido 4, fragmento de cristal, requerido 4, tenemos 4 y 7. Y 500 pavos. Vale, pues vamos a la ida. Sí. Taberna abierta, oh yeah. Y un trofeo, Ibai. ¿Me has oído, men? Lo logramos. ¿Para qué hacer hacer? Pero me encanta eso, así que el nudo de nuevos lugares, un desbloquee. Es que me da una, así que haciendo la desbloqueación, la paz se quiere, y vice-parece el rostro. ¿Qué se termina en este dólar? ¿No tenemos que hacer la desbloqueación? No tenemos que hacer una de las lecciones en esto. No tenemos un beso. ¿No tenemos que hacer muchas cosas para el gobierno no llevar? No tenemos nada más. Y la gente puede hacer que hacer que hacer la desbloqueación. No, me parece que hay que buscarme. Hay algo que hay allí. ¡Tienes un montón de confianza! ¿Hay algo que hay que ver? Bueno, ¿está bien? No hay ningún problema, pero vamos a ir. ¿Eh? Eh... ¿Puedo? Vale, redes cazamariposas, incorpora una red cazamariposas a la aventura y podrás atrapar bichos dentro y fuera de la ciudad, uy a joder, es lo que estaba esperando, vale, para empezar no sé qué, bla bla bla, cañas de pescar, tracatra, vale, equipar objetos, vale, no tengo nada en la bolsa, pues hasta luego, ah bueno, puedo poner algo aquí, ¿no? vamos a ver, caña de pescar y cazamariposas y cápsula sanadora también, vamos a dejarlo todo, ahí estamos, y voy a cambiarle a la vestimenta, ya dije en el anterior que bueno, llevaba el de Luffy del decimoquinto aniversario de la serie, y bueno, han dado, en el DLCs que os comenté venía otro traje también de la película de Strong World, son estos atuendos, lo dicho de Strong World, de la película, pero bueno, voy a poner el normal, típico, vamos a dejarlo en normal, y de zorro también tengo creo algún traje, decimoquinto aniversario, vamos a mirar cuál es, vamos a ponerle este, con la capa ahí, y de Frankie también hay otro más, del decimoquinto aniversario también, bueno, ropa corriente, con las gafas puestas, y el atuendo del decimoquinto aniversario que la verdad no me gusta, vamos a dejarlo en normal, y nos piramos chavales, a hablarnos, adiós Yadoya, cerca de la entrada hay una mujer que quiere abrir una farmacia, vale, otra misión secundaria, que hable con ella o algo, vale, vamos a hablar con ella también, vamos a mirar un momento el mapa, que está, vale, está aquí, a nuestra espalda, eh, está aquí detrás a nuestra espalda, no sé dónde narices está, a ver, serás tú, no, no es ella, es que hay en el minimapa como una exclamación, pero no sé dónde narices está, tíos, no veis, hay como una exclamación, pero bueno, me he ido a tomar por saco, vamos a ir a mirar esta otra que está pastelado, a ver qué narices es, tíos, porque supuestamente tiene que haber un tío, ¿no? ¿no? ¿ya me lo he pasado? ¿dónde está? aquí tenemos a un tipo, ¿quieres morir? Será mejor que construyes una farmacia, así podrás comprarme medicinas, será farmacéutica legendaria, yo misma me inventé el título, selecciona expandir en la posada si no quieres morir. Bueno, vamos a construir la farmacia, no hay material suficiente, vale, misión secundaria que ya investigaré entonces en los viajes, me imagino que ya recogeremos por ahí objetos valiosos, y vamos a ver, hay un cofre ahí, ¿cómo llego a ese cofre? ¿pero para qué dónde te lanzas, Luffy? Vale, vamos a mirar la siguiente misión secundaria, es que está ahí metida como en una, en una zona, ¿no? en un edificio o algo, ¿no? No sé dónde está realmente, tíos, creo que lo voy a dejar así de momento y vamos a ir a la siguiente, ¿eh? Hola, porque no sé, no sé dónde sale, bueno, vamos a mirar, había otra más que está cerca de la salida de la ciudad, así que bueno, nos vamos para allá, chavales. No, ¿dónde está el...? Por aquí debería haber un tío, ¿no? Sí, esto es. A ver qué cuentas, oye, ¿y si construías una fábrica podría salir algo bueno de eso? Lo digo en serio, ¿de verdad? ¿Y qué sería? Vale, trabajo, bla, bla, bla. Vale, me imagino que tampoco tendré objetos, así que bueno, lo que vamos a hacer de momento va a ser pasar de estas secundarias, y lo dicho, en otros viajes me imagino que ya conseguiré los materiales necesarios para fabricar esas nuevas mejoras. Por cierto, muchachos, la aventura y el peligro van de la mano, debéis estar preparados. Equípate con palabras de personalización para mejorar aún más las habilidades de tus personajes. Selecciona equipar palabra de personalización en el menú de pausa para equiparlas. No podrás cambiar las palabras de personalización tras salir de la ciudad, así que prepárate bien. Vale. Equipar palabra de tal... vamos a ver... Luffy... vacío... la batalla es nuestra... vale, es la única que tengo, así que... ahí está, con la E de equipado. Eh... zorro... podré ser incluso más fuerte... equipado... ok... y Frankie super... acabaré con todos vosotros... y que sólo tiene una... vale, ahí estamos... pues salimos, chavales, nos piramos... a inspeccionar la... lo que pasa, elige un área de que explorar. Oh... Pan Hazard... y una en... Oh, está bien esto, eh. Ya sabéis que bueno, apareció antes en una escena el... el personaje nuevo que es el malo del juego... y bueno, hay que investigar qué hizo, como porque había tormentas de arena o no sé qué, así que bueno, vamos a esta nueva zona interrogante, chavales. Edita tu equipo. Usa editar equipo para elegir hasta tres personajes que participen en los combates. Bueno, pues está claro... que nos vamos a pillar a... zorro y Frankie super, que son los únicos que hay. Vamos a manejar nosotros a Luffy, vamos a zorro y Frankie super. Ahí estamos. Creo que puedes cambiar a mitad de la batalla de personajes, creo que leí por ahí, así que bueno, probaremos diversos. Episodio 2. Revancha en la arena. Bueno... No, no, no. No, no, no. Pero bueno, al ver en la escena al personaje nuevo, al maligno, al maloso, lo dicho, pues pensé que sería el otro. Vamos a ir destruyendo estas cosas. Aunque tienen pinchos, ¿eh? Sí, tienen pinchos, tíos. Culpa de cactus. Oh. Tri, qui, tri. Fijación. Mantén L1 para fijar enemigos y otras criaturas. Oh, vale. Esto es para lo de cazar, ¿eh? Pero no sé qué coño es eso. Ah, que me peten. Flor de cactus. La verdad es que estoy bajando la vida con los cactus. Buscando el... Vale. Vale. Cambia el personaje que controlas. Lo he dicho, lo que os había comentado. Ya sabía ya que se podía cambiar, así que bueno. Vale, el select para cambiar de líder. Oh, está bien esto, ¿eh? Vale, vida es de zorro. Experto en combate, zorro puede cortar cosas como bambú y hiedra. Inmunes a los ataques aplastantes. Mantén R1 y X con al menos un indicador... Una barra en el indicador de PE para activar el modo pelea. Durante el modo pelea tus ataques serán más potentes y rápidos hasta que se vacíe el indicador de PE. ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a cambiar a Franky ya que hemos visto un poco a zorro. Habilidades de Franky. Franky dispone una gran potencia de fuego que le permite deshacerse de sus amigos sin celular siquiera. Pulsa el triángulo para alterar una pose de asesina super y lanza una bola de fuego Franky para masacrar a tus enemigos. ¡Victoria, amigos! ¡Vamos a recoger el botín! Y vamos a ver un momento el mapa, a ver dónde narices estamos. Vale. Ok. Pues seguimos avanzando. Bueno, este episodio 2 no lo voy a completar en este capítulo todo porque, bueno, hemos estado viendo un poco ya las conversaciones de la ciudad y tal. Y, bueno, pues concluir el capítulo va a ser demasiado largo. Además creo que no son muchos episodios el juego. Alrededor de unos, creo que 8, concretamente. Y aquí más gentuca. Hasta luego, men. Bueno, aquí gastando las magias, vale. Nuevos enemigos, hostia. Mira quién son los saltarines estos, tíos. Que luego son fans de Luffy. No me acuerdo de su nombre. Que salían en... Los veían por primera vez en Arabasta. En la saga de Crocodile. Ya cuando aparecían por primera vez. Hasta la peña. Vamos a recoger el botín mientras... Y a ver dónde hay más peña. Vale, solo debe quedar uno. El jefe, ¿no? Este es el jefe. Ok. Ah, no, no está muerto aún. Bueno, pero me está dando pa'l pelo zorro, ¿eh? Joder, le están dando pa'l pelo, chaval. Cuánta vida tiene este tío, ¿eh? Vale, ahora sí. Victoria. Ok. Pues vale. Que es para allá, ¿no? Me imagino. Sí. Pues vamos. En fin. Triqui-tri. ¿Por qué no avanzas, Luffy? A ver, hay que saltar. Ok. Llegamos al otro lado, tíos. Vale. Nuevos enemigos. Vale. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Histos de la Biblia! ¡Débile! ¡No hay que tenerlos... ¡Solo! ¡Ruby! ¡Lenki! ¡No hay que verlos, no hay que irme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con la segunda parte del episodio 2 A ver qué nos contaba Crocodile en el siguiente capítulo, chavales Así que nada, un saludo a todos, hasta luego, adiós